En las noches voy buscando las respuestas que me faltan Quizás tú puedas mirar el sol y encandilar tus recuerdos Para viajar hay que saber volar, para poder caminar hay que saber Estar en línea con vos Las tormentas se avecinan, resplandecen con su brillo Las palabras se acaban una vez más Pero si volvés a creer es posible cambiar los rumbos Y si quizás encuentres paz es mejor Dime si el sol puede modificar tu mente Dime si el sol puede volver a surgir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa va a surgir Y es más Las voces se encuentran en un resplandor fino Las marionetas de tu mente encandilan al ser y es posible que tu historia se convierta en la mía y se encuentre y es posible que la noche me despierte y me encuentre cantando para vos o solamente cante para mí el final también puede ser un buen principio y las mentes que se encuentran puedan comenzar a estar aquí y y tu voz me encontró caminando y tu piel vuelve otra vez a brillar y también el azul del mar me encontró caminando hacia el final hacia el final más 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 más